Servicios como la telefonía fija y celular, internet fijo y móvil, la televisión pública abierta y la nueva televisión digital terrestre, hacen parte fundamental del ecosistema de Vive Digital. Actualmente, en Colombia se venden los computadores más baratos de la región, gracias a la reducción de aranceles y a la exención del IVA para la importación. Además, 2 millones de familias de estratos 1 y 2 se benefician de los subsidios que el gobierno nacional otorga a través del Ministerio TIC para pagar la tarifa de internet o para adquirir un computador. Igualmente, en las instituciones educativas públicas, cerca de 6 millones de niños tienen tabletas o computadores en sus aulas, gracias a la alianza del Ministerio TIC con las entidades territoriales que permitieron la entrega de 2 millones de terminales para transformar la educación. Vive Digital. Tecnología en la vida de cada colombiano.